Hiciste la prueba Ay, sí, mi Tomás Rico Pero miedo tengo de decir Sí Que sí, que positivo, negativo Qué feo eso Que suene como que uno está enfermo, ¿no? Pero sí, lo que tú dices Positivo me salió Vamos a ser papás El tiempo que estuve contigo fue el más maravilloso Que tuve durante toda mi vida Volvamos a empezar La misma oportunidad Al menos El tiempo que me queda Ada quiere volver contigo A pesar de tu indiferencia ¿Sabes qué me da más cólera, Leo? Te le estás dando gusto a las personas que quieren hacerle daño Eso es lo que más cólera me da ¿Por qué no vuelves con ella de una vez? ¿Qué estás esperando, Leo, por favor? No, estoy mejor Creo que estoy manejando con buena muñeca en etiqueta Bueno, eso creo Pero sí se han separado, ¿verdad? Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.